Es Secuencia Doble, Laura Vidales y Piney Dando el flow, dando el flow, tú sabes que soy la mejor en esto de competición Salí de la calle y ahora mira donde estoy, evolucionando para bien Lo has visto mi bro, no me digas que no, espera y escucha esto Es poco de lo mucho que hago para ser honestos Nadie ha podido llegar a este nivel de talento Reventando la base sin algún remordimiento Así es como lo hago siempre y nunca me paro Dejando huella de esto, tú sabes, no me comparo Así sean 16, una rola completa rifo Tengo tanto talento hasta para darle a tu tío No entiendo ni yo lo que pasa por mi mente Tanta dosis de letras que salen sin que las aviente Tirando pa' todos lados, no tengo una dirección Y si te cayó la bala, lo siento, era la intención Dando el flow siempre yo me la rifo Tú sabes la rima con vino Esto es lo que pasa si escribo Solamente soltando estilo La pura miel y les arde, bien puesta las pilas Pues para luego es tarde, somos la punta del tren Sin tirar alarde, frenteando el corte aunque opongan resistencia Yo sigo en lo mío de secuencia pa' la audiencia Demostrando inteligencia potencia que es penitencia para toda la competencia Dando el flow, dando el flow, los opacos En esto del rap metido desde chamaco Desde morra lo hacemos, la pluma trae veneno La música nos corre en la sangre como a John Lennon Desde morra lo hacemos, la pluma trae veneno La música nos corre en la sangre como a John Lennon Saco la voz que te impacta, te ataca en el ego Al vídeo me entrego, no ven a estar ciego La gente lo pide, me olvido de ustedes Se van en declive, por algo lo digo La vida es testigo, pura buena vibra que corre conmigo Sin odiar a nadie, en tonterías no me ligo Dando el flow siempre yo me la rifo Tú sabes la rima con vino Esto es lo que pasa si escribo Solamente soltando estilo Dando el flow siempre yo me la rifo Tú sabes la rima con vino Esto es lo que pasa si escribo Solamente soltando estilo Yeah, la nueva unión Secuencia doble Joker TV Beat Nate Laura Vidales Laura Vidales Yeah, bolos latinos De secuencia pa' la audiencia Esto se acabó 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 Esto se acabó